El Instituto Nacional Electoral en Guerrero realizará recuentos de votos en el 54.64% de casillas de los ocho consejos distritales de la elección federal, así lo dio a conocer don Luciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo del INE Guerrero, durante la sesión décima segunda extraordinaria, donde se le da seguimiento al desarrollo de los cómputos distritales en la entidad. El secretario del Consejo, Marcelino Pineda Pineda, dio a conocer los datos estadísticos que serán observados. Lo que ustedes ven en la parte de arriba son las cantidades totales en el estado. En total en el estado, casillas destinadas a Cotejo son 2.297, que representan el 44.87% del total, y las casillas que están destinadas a recuento son 2.797, equivalente al 54.64%. Esas son las cantidades que el día de ayer los consejos distritales aprobaron para, a partir del día de hoy, estar operando el cómputo de las elecciones celebradas el domingo pasado. Esto se hace ante la presencia de representantes de partidos políticos quienes podrán hacer observaciones de las inconsistencias. En el caso de Metepet, que corresponde al distrito 8, se tendrá el 63.90% de las urnas, mientras que en Cihuatanejo será del 35.30%. En el caso de Acapulco y Chilpancingo, se tendrá un recuento del 59.52% y 59.76% de las casillas. Muñoz Loyola también convocó a los consejeros del INE a realizar visitas presenciales a los ocho consejos distritales de la elección federal para tener el pulso del desarrollo de estos trabajos, apuntó. RTG Noticias, Felipe Zurita.